Segundas vísperas, oración de la tarde. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno. Hacedor de la luz, tú que creaste la que brilla en los días de este suelo, y que, mediante sus primeros rayos, diste principio al universo entero. Tú que nos ordenaste llamar día al tiempo entre la aurora y el ocaso. Ahora que la noche se aproxima, oye nuestra oración y nuestro llanto. Que, cargados con todas nuestras culpas, no perdamos el don de la otra vida, al no pensar en nada duradero, y al continuar pecando todavía. Haz que, evitando todo lo dañoso y acubierto de todo lo perverso, empujemos las puertas celestiales y arrebatemos el eterno premio. Escucha nuestra voz, piadoso Padre, que junto con tu Hijo Jesucristo y con el Santo Espíritu Paráclito, reinas y reinarás en todo siglo. Amén. Salmodia. Yo mismo te engendré entre esplendores sagrados antes de la aurora. Aleluya. Salmo 109. El Mesías, Rey y Sacerdote. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Dios, eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré como Rocío antes de la aurora. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. El Señor a tu derecha, el día de su ira, quebrantará a los reyes. En su camino beberá del torrente, por eso levantará la cabeza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo mismo te engendré entre esplendores sagrados antes de la aurora. Aleluya. Dichosos los que tienen hambre y sed de ser justos, porque ellos serán saciados. Salmo 111 Felicidad del justo Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra. La descendencia del justo será bendita. En su casa habrá riquezas y abundancia. Su caridad es constante, sin falta. En las tinieblas brilla como una luz, el que es justo, clemente y compasivo. Dichoso el que se apiada y presta, y administra rectamente sus asuntos. El justo jamás vacilará, su recuerdo será perpetuo. No temerá las malas noticias. Su corazón está firme en el Señor. Su corazón está seguro, sin temor, hasta que vea derrotados a sus enemigos. Reparte limosna a los pobres. Su caridad es constante, sin falta, y alzará la frente con dignidad. El malvado, al verlo, se irritará. Rechinará los dientes hasta consumirse. La ambición del malvado fracasará. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dichosos los que tienen hambre y sed de ser justos, porque ellos serán saciados. Cántico del Apocalipsis Las bodas del Cordero Aleluya La salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Aleluya 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 Alabad al Señor, sus siervos todos, los que le teméis, pequeños y grandes. Aleluya Aleluya Porque reina el Señor, nuestro Dios, dueño de todo. Alegrémonos y gocemos y démosle gracias. Aleluya Aleluya Llegó la boda del Cordero, su esposa se ha embellecido. Aleluya Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Alabad al Señor, sus siervos todos, pequeños y grandes. Aleluya Lectura breve Vosotros Responsorio breve Responsorio breve Nuestro Señor es grande y poderoso Nuestro Señor es grande y poderoso Su sabiduría no tiene medida Nuestro Señor es grande y poderoso Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Nuestro Señor es grande y poderoso Cántico evangélico La fama de Jesús se extendió rápidamente por todas partes en el país de Galilea, y todos glorificaban a Dios Cántico de la Santísima Virgen María Alegría del alma en el Señor Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres En favor de Abraham y su descendencia por siempre Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén La fama de Jesús se extendió rápidamente por todas partes en el país de Galilea Y todos glorificaban a Dios Preces Alegrándonos en el Señor, de quien vienen todos los dones, digámosle Escucha, Señor, nuestra oración Padre y Señor de todos Que enviaste a tu Hijo al mundo, para que tu nombre fuese glorificado desde donde sale el sol hasta el ocaso Fortalece el testimonio de tu Iglesia entre los pueblos Escucha, Señor, nuestra oración ¡Haz que seamos dóciles a la predicación de los apóstoles, y sumisos a la fe verdadera! Escucha, Señor, nuestra oración Tú que amas la justicia Haz justicia Haz justicia a los oprimidos Escucha, Señor, nuestra oración Libera a los cautivos Abre los ojos al ciego Endereza a los que ya se doblan Guarda a los peregrinos Guarda a los peregrinos Escucha, Señor, nuestra oración Purifica, Señor, nuestros corazones Para que todas nuestras obras sean agradables a tus ojos Escucha, Señor, nuestra oración ¡Haz que nuestros hermanos que duermen ya el sueño de la paz, lleguen por tu Hijo a la santa resurrección! Escucha, Señor, nuestra oración Unidos entre nosotros y con Jesucristo Y dispuestos a perdonarnos siempre unos a otros Dirijamos al Padre nuestra súplica confiada Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dadnos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Oración Concédenos, Señor, Dios nuestro Venerarte con toda el alma Y amar a todos los hombres con afecto espiritual Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y eres Dios Por los siglos de los siglos Amén El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén 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 Gracias por ver el video